Disfrutar de estos premios, Ignacio, fue un gusto compartir contigo también. Oye, realmente vertiginoso en Alfombra Roja, donde han desfilado muchísimos artistas, muchísimas estrellas de la música chilena, dos horas de Alfombra Roja y por supuesto que el cierre tenía que ser espectacular. Conversó con nosotros y ya está sobre el escenario. Ella es... Vesta Black. Vesta Black. Vesta Black. Vesta Black. Gracias por ver el video.